de alto terminarán todos como botellas de plástico llenas hasta el borde con efervescente refresco. Esta fábrica produce 72 millones de botellas plásticas cada año y todas comienzan su vida de la misma manera, como una preforma miniatura hecha de un plástico llamado polietileno tereftalato, un termoplástico versátil que al calentarse y enfriarse mantiene su forma. Se usa para botellas de refresco porque conserva el gas. Otros materiales perderían la efervescencia más rápidamente. El proceso que convierte estos pequeños tubos de plástico en botellas grandes se llama moldeo por soplado y estirado, lo cual significa que las preformas plásticas se soplan y estiran hasta la forma y tamaño deseados en pocos segundos. Estas son preformas de 13 centímetros para botellas de 2 litros y esta máquina funciona 24 horas al día, produciendo dos botellas y media por segundo, 9.000 por hora, 220.000 por día. El primer paso es llevar las preformas a un horno en donde en solo 40 segundos se calientan hasta 125 grados centígrados, temperatura que garantiza una máxima flexibilidad de la preforma para soplar y estirar el plástico. Los tubos hirviendo se pasan luego a los moldes de botella de 2 litros. Una varilla se inyecta por el cuello del tubo estirando el plástico mientras se introduce aire en el molde a una presión de 40 bar. 580 PSI, libras por pulgada cuadrada. Mientras el tubo caliente se estira y sopla, se circula agua fría por la parte externa del molde. La botella se enfría inmediatamente y la condensación escapa en forma de vapor. Ahora la botella queda completamente sólida y lista para llenarla con refresco.